Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crímenes real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 70 de Crímenes Atroces, un episodio que para mí ya quería que llegara porque el tema de hoy es muy interesante, porque este es uno de los asesinos en serie más completos de la historia, sino es que posiblemente sea el más, el más, posiblemente el más prolífico y el más sanguinario pero que se podía vestir con piel de cordero. Así que vamos con el tema de hoy. Los asesinos en serie por lo general suelen ser relacionados con personas sin hogar y de familias disfuncionales que no pueden adaptarse a la sociedad. Pero existió un asesino en serie que cambió todo eso y ahora sabes que ellos pueden mezclarse la sociedad. Hoy les hablaré sobre una persona psicópata y narcisista que bajo una piel de cordero se escondía un monstruo. Hoy les hablaré sobre Ted Bundy. Sí, por fin, ya quería llegar hasta el episodio 70 para que por fin podamos hablar sobre Ted Bundy. Así que, y si este episodio se les hace largo es que no quise omitir detalle alguno sobre sus crímenes. Pero, como siempre, vayamos por el principio. Theodore Robert Cowell, que era su nombre verdadero, nació el 24 de noviembre de 1946 en el Elizabeth Long Home of Owned Mothers en Burlington, Vermont. Su madre era Eleanor Lewis Cowell y su padre biológico nunca se supo quién era. En su certificado de nacimiento original aparentemente asigna la paternidad a un vendedor y veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llamado Lloyd Marshall, aunque en una copia de él mismo indica que su padre era desconocido. Lewis afirmó que conoció a un veterano de guerra llamado Jack Wardingnum, quien la abandonó poco después de quedarse embarazada. En los registros del censo revelan que varios no hombres con el nombre de John Wharton y Lloyd Marshall vivían cerca de Lewis cuando Bundy fue concebido. Algunos miembros de la familia expresaron sospechas de que Bundy fue engendrado por el propio padre de Lloyd. Sin embargo, en el documental de 2020 Crazy Not Insane, la psiquiatra Dorothy O'Neill Lewis afirmó que recibió una muestra de sangre de Bundy y que una prueba de ADN había confirmado que no era producto de incesto. Durante los primeros tres años de su vida, Bundy vivió en el barrio de Roxburgh, en Philadelphia, con sus abuelos maternos, Sowell Ketncowell y Eleanor Miran Longstreet. La pareja lo crió como su hijo para evitar el estigma social que acompañaba a los nacimientos fuera del matrimonio en esa época. Digno de la Rosa de Guadalupe. A la familia y a los familios, e incluso al joven Ted, se les dijo que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana mayor. Bundy finalmente descubrió la verdad sobre su familia, aunque sus recuerdos de las circunstancias variaban. Le dijo a una amiga que un primo le mostró una copia de su certificado de nacimiento después de llamarlo bastardo. Pero él le dijo a los biógrafos de Stephen Mishwan y Hugh Ann Aynes Ward que él mismo había encontrado el certificado. La biógrafa y escritora de crímenes reales Ann Rule, que conocía personalmente a Bundy, escribió que no se enteró de su verdadera ascendencia hasta 1969, cuando localizó su acta de nacimiento original en Perlmunt. Bundy expresó su resentimiento por la vida a su madre, por nunca haberle contado sobre su verdadero padre o haberle dejado descubrir la verdad sobre su paternidad por sí mismo. Bundy exhibió ocasionalmente un comportamiento perturbador a una edad temprana. La hermana menor de Lois, Julia Cowell, recordó que se despertó de una siesta y se encontró rodeada de cuchillos de la cocina y su sobrino de tres años de pie junto a su cama sonriendo. En algunas entrevistas, Bundy habló con calidez de sus abuelos y le dijo a Rule que se identificaba, respetaba y se aferraba a su abuelo Samuel. Sin embargo, en 1987, ya con Bundy en prisión, él y otros miembros de la familia dijeron a los abogados que Samuel era un matón tirádico que golpeaba a su esposa y a su perro, balanceaba a los gatos del vecindario por la cola y expresaba actitudes racistas y xenófobas. En una ocasión, Samuel supuestamente arrojó a Julia por un tramo de la escalera por quedarse dormida. A veces hablaba en voz alta a presencias invisibles y al menos una vez se montó en cólera violenta cuando se planteó la cuestión de la paternidad de Bundy. Bundy describió a su abuela como una mujer tímida y obediente que periódicamente se sometía a terapia electroconvulsiva para la depresión y temía abandonar su casa hacia el final de su vida. Típico de esa época. Estas descripciones de los abuelos de Bundy han sido puestas en tela de juicio en investigaciones más recientes. Algunos vecinos de Rocksburg recordaban a Samuel como un hombre bueno y expresaron su desconcierto ante los informes que lo señalan como violento. Aquí dicen, cito, Por mi limitado contacto con él, nada podría estar más lejos de la verdad. Sus hijas lo querían mucho y solo tenían buenos recuerdos de él. Además, la hermana de Lois, Audrey Cowell, declaró que su madre no podía salir de la casa porque sufrió un derrame cerebral debido al sobrepeso y no tenía una enfermedad mental. En 1950, Lois cambió su apellido de Cowell a Nelson y a instancias de varios miembros de la familia, dejó Philadelphia con Ted para vivir con sus primos Alan y James Cohn en Tacoma, Washington. En 1951, Lois conoció a Johnny Clopper Bundy, un cocinero de hospital en una noche de solteros adultos en la primera iglesia metodista de Tacoma. Zacatau se casó más tarde ese año y Johnny adoptó formalmente a Ted. Johnny y Lois concebieron cuatro hijos y aunque Johnny intentó incluir a su hijo adoptivo en viajes de campamento y otras actividades familiares, Bundy se mantuvo distante de él. Así que, Bundy, más tarde se quejaría de una novia de que Johnny, con una novia de que Johnny, cito, no era su verdadero padre, no era muy inteligente y no ganaba mucho dinero. Bundy varió sus recuerdos de Tacoma en años posteriores. A Michaud y a Nisbord les describió que vagaba por su vecindario, rebuscando en los barriles de basura en busca de fotos de mujeres desnudas. A la abogada y a la autora, Pauline Nelson, le dijo que examinaba revistas de detectives y novelas policiales en busca de historias que involucraran violencia sexual, particularmente cuando las historias estaban ilustradas con imágenes de mujeres muertas o mutiladas. Sin embargo, en una carta afirmó que, cito, nunca jamás leía revistas de detectives, de hecho, se estremecía ante la idea de que alguien lo hiciera. Una vez le dijo a Michaud que consumía grandes cantidades de alcohol y recorría la comunidad a altas horas de la noche en busca de ventanas sin cortinas donde pudiera observar a mujeres desnudándose, o cualquier otra cosa que pudiera verse. Al psicólogo Carlisle afirmó que Bondi, cito, comenzó a fantasear con mujeres que veía mientras miraba por las ventanas o en otro lugar e imitando los acentos de algunos políticos que escuchaba en la radio. En esencia, fantaseaba con ser otra persona, alguien importante. La vecina de la infancia de Bondi en Tacoma, Sandy Holt, le lo describió como un matón y un niño mezquino. Dijo, cito, le gustaba aterrorizar a la gente, le gustaba estar a cargo, le gustaba infligir dolor, sufrimiento y miedo. También afirmó que Bondi comentó acuerda al animal. Dijo, cito, colgó uno de los gatos canjeros del vecindario de uno de los tendederos del patio trasero, lo recibió con líquido para encendedores y le prendió fuego y... oía al gato chillar. Afirmó que Bondi llevaba a los niños más pequeños del vecindario al bosque y los aterrorizaba. Los llevaba allí, cito, los llevaba allí, los desnudaba, les quitaba la ropa, eso dijo. Los oíamos gritar por bloques, quiero decir, no importaba donde estuviéramos aquí, podríamos oírlos gritar. Hall añadió que Bondi construyó trampas bungee improvisadas en su vecindario, hiriendo al menos a una niña. Dijo, cito, una niña pequeña se coló por encima de una de las trampas para tigres de Ted y recibió un corte en todo el costado de su pierna con la punta afilada del palo sobre el que aterrizó. Los relatos de la vida social de Bondi también variaban. Les dijo a los periodistas Michaud y Anelworth que eligió estar solo cuando era adolescente porque no podía entender las relaciones interpersonales. También afirmó no tener sentido natural de cómo desarrollar amistades. Esto es lo que dijo Ted. No sabía qué hacía que la gente quisiera ser amiga. No sabía que subyacía a las interacciones sociales. Algunas personas me percibían como tímido e introvertido. Dijo, No iba a bailes, no iba a las salidas a beberseversa. Era un chico guapo que podía decir que era heterosexual, pero no un paria social de ninguna manera. Sin embargo, sus compañeros de clase de la escuela secundaria Woodrow Wilson le dijeron a Rule que Bondi era, cito, conocido y querido allí, un pez de tamaño mediano en un estaque grande. Su única vocación atlética significativa era el esquí alpino, que practicaba con entusiasmo con equipo robado y boletos de tele silla falsificados. Durante la escuela secundaria, Bondi fue arrestado al menos dos veces bajo sospecha de robo y hurto de vehículos motorizados. Cuando cumplió los 18 años, los detalles de los incidentes fueron borrados de su expediente, como es habitual en Washington y en otros estados. O sea, en Estados Unidos, cuando cometes crímenes durante tu juventud, ya cuando luego cumple 18, esos registros los borran. Después de graduarse de la escuela secundaria en el 65, Bondi asistió a la Universidad de Puget Sound durante un año antes de transferirse a la Universidad de Washington para estudiar en chino. En 1967 se involucró románticamente con una compañera de clase de la universidad, Diane Edwards. Bondi luego le escribió a Edwards como, cito, la única mujer que realmente amé. Al principio del 68, Bondi abandonó la universidad y trabajó en una serie de empleos por el salario mínimo. También fue voluntario en la oficina del Seattle de la campaña presidencial de Nelson Rockefeller y se convirtió en el chofer y guardaespalda de Arthur Fletcher durante la campaña de Fletcher para vicegobernador del estado de Washington. Permítanme un tantito que esto vaya. Ahí está. Para los que me están viendo, otra vez se anda fugiendo el foco de acá. Bueno, estuvo en la... era el chofer y guardaespalda de Fletcher durante su campaña para vicegobernador. Edwards se graduó en la primavera del 68 y se fue a Washington, a San Francisco. Bondi la visitó más tarde, ese año, después de obtener una beca para estudiar chino en la Universidad de Stanford en ese año. En agosto, Bondi asistió a la Convención Nacional Republicana en 1968 en Miami. Poco después, Edwards terminó su relación y regresó a la casa familiar de ella en California, frustrada por lo que describió como la inmadurez y la falta de ambición de Bondi. Lewis señala más tarde, señalaría esta crisis como, cito, probablemente el momento crucial de su desarrollo. Devastado por la ruptura, Bondi viajó a Colorado y luego más al este, visitando a familiares en Arkansas y Philadelphia y matriculándose durante un semestre en la Universidad de Temple. También en esa época, a principios del 69, creía a Rules que Bondi descubrió su verdadera ascendencia en Vermont. O sea, cuando descubre que sus abuelos no son sus padres y su madre no su hermana. Luego, Bondi regresó a Washington en otoño del 69, cuando conoció a Elizabeth Cliffler, una madre soltera de Osget, Utah, que trabajaba como secretaria en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington. Su tumultuosa relación continuaría mucho después de su encarcelamiento inicial en Utah en el 76. Bondi se convirtió en una figura paterna para la hija de Cliffler, Molly, que tenía tres años cuando comenzó a salir con su madre. Permaneció en su vida hasta que ella tenía 10 después de haber sido arrestado. Como adulta, Molly describió sobre incidentes que comenzaron a los 7 años en los que Bondi fue abusivo o sexualmente inaprohibido con ella. Sus relatos incluyen que Bondi la golpeó en la cara, la derribó, la puso en riesgo de ahogarse, exposición indecente y tocamientos sexuales disfrazados de accidentes o juegos, entre comillas. A mediados de 1970, Bondi, ahora centrado y orientado a objetivos, se convirtió, se inscribió nuevamente en la Universidad de Washington, esta vez como estudiante de psicología. Se convirtió en un estudiante de honor y fue bien considerado por sus profesores. En 1971, aceptó un trabajo en el Suicide Hotline Crisis Center de Seattle. O sea, porque como él era un... porque, pues, no, por alguna extraña razón, Bondi estuvo en una línea de prevención de suicidio. Ahí conoció y trabajó junto con a Rule, un ex oficial de policía de Seattle y aspirante escritora de novelas policíacas que más tarde escribiría una de las biografías definitivas de Bondi llamado The Stranger Beside Me. Y Rule no vio nada perturbador en la personalidad de Bondi en ese momento. Lo describió como, cito, amable, solícito y empático. Después de graduarse de la UWU en 1972, Bondi se unió a la campaña de reelección del gobernador Daniel J. Evans. Haciéndose pasar por un estudiante universitario, siguió de cerca al oponente de Edu Evans, el ex gobernador Alberto Rossellini, y grabó sus discursos de campaña para que los analizara el equipo de Edu Evans. Posteriormente, Evans logró a Bondi para el Comité de Asesor de Prevención del Delito del Seador. Después de que Evans fuera reelegido, Bondi fue contratado como asistente de Ross Davis, presidente del Partido Republicano del Estado de Washington. Davis pensaba bien que de Bondi y lo describió como, cito, inteligente, agresivo y un creyente en el sistema. A principios de 1973, a pesar de sus mediocres puntuaciones en el LSAT, Bondi fue aceptado en las facultades de Derecho de la UPS y la Universidad de Utah. Gracias a las cartas de recomendación de Evan, Davis y varios profesores de psicología de la UW. Durante un viaje a California por asuntos del Partido Republicano en el verano del 73, Bondi revivió su relación con Edwards. Ella se maravilló de su transformación en un profesional serio y dedicado, aparentemente en la cúspida de una importante carrera legal y política. Bondi continuó saliendo con Claude también. Ninguna de las dos mujeres sabía de la existencia de la OPA. En otoño de 1973, Bondi se matriculó en la Facultad de Derecho de la UPS y continuó cortejando a Edward, quien voló hacia Adol varias ocasiones para quedarse con él. Hablaron de matrimonio en un momento dado y él le presentó a David como su prometida. En enero de 1974, y este es un año muy importante para el año de Bondi, Bondi rompió abruptamente todo contacto con Edwards. Sus llamadas telefónicas y cartas no fueron respondidas. Cuando finalmente lo contactó por teléfono un mes después, le exigió saber que había terminado unilateralmente en su relación sin explicación alguna. Grave error. Con una voz plana y tranquila, él respondió, cito, Diane, no tengo idea de lo que quieres decir y colgó. Ella nunca volvió a saber de él. Bondi explicó más tarde que, cito, solo quería demostrarme a mí mismo que podía haberme casado con ella, pero Edwards concluyó en retrospectiva que el cortejo de alto nivel de Ted en la última parte de 1973 había sido planeado deliberadamente que había esperado todos esos años para estar en una posición en la que pudiera ser que ella se enamorara de él. De que ella se enamorara de él. Para poder dejarla y rechazarla como ella lo había rechazado a él. Aquí yo terminé de citar y en abril de ese año había dejado de asistir por completo cuando las mujeres jóvenes comenzaron a desaparecer en el noroeste del pacífico. No hay un consenso sobre cuándo o dónde Bondi comenzó a matar mujeres. Contó diferentes historias a diferentes personas y se negó a divulgar los detalles de sus primeros crímenes. Incluso se negó a divulgar los detalles incluso cuando confesó con detalles gráficos decenas de asesinatos posteriores en los días previos a su ejecución. Bondi le dijo a Nelson que intentó su primer secuestro en Ocean City Nueva York digo New Jersey en 1969 pero no mató a nadie hasta algún momento de 1971 en Seattle. Le dijo al psicólogo Art Norman que mató a dos mujeres en Atlantic City mientras viajaba visitaba a su familia en Filadelfia en el 69 Bondi insuino al detective de homicidios Robert Kepler que cometió un asesinato en Seattle en el 72 y otro asesinato en el 73 que involucró a una autoestopista muy cerca de Tom Waddle pero se negó a dar más detalles tanto Rule como Kepler creían que podría haber comenzado a matar cuando era adolescente los primeros homicidios documentados de Bondi se cometieron en 1974 cuando tenía 27 años según su propia admisión para entonces ya dominaba las habilidades necesarias en la era anterior a los perfiles de ADN para dejar una mínima evidencia forense incriminatoria en las escenas del crimen un traguito para lo que sigue antes de hablar de sus asesinatos hablemos de su modus operandi y del perfil de sus víctimas Bondi era un criminal inusualmente organizado y calculador que utilizó su amplio conocimiento de las metodologías de aplicación de la ley para eludir la identificación y captura durante años las escenas de sus crímenes estaban distribuidas en grandes áreas geográficas su reencuentro de víctima había aumentado al menos 20 antes de que quedara claro que numerosos investigadores en jurisdicciones muy dispares estaban buscando al mismo hombre los métodos de asalto de elección de Bondi eran el traumatismo contundente y el estragulamiento dos técnicas relativamente silenciosas que podían llevarse a cabo con elementos domésticos comunes evitaban deliberadamente las armas de fuego debido al ruido que hacían y la evidencia balística que dejaba atrás era un investigador meticuloso que exploraba sus alrededores con minucioso detalle buscando sitios seguros para capturar y deshacerse de las víctimas era inusualmente hábil para minimizar la evidencia física las huellas dactilares de Bondi nunca fueron encontradas en la escena de un crimen ni ninguna otra evidencia incontrovertible de su culpabilidad un hecho que repitió a menudo durante los años en los que intentó mantener su inocencia otros obstáculos importantes para la aplicación de la ley eran los rasgos físicos genéricos y esenciales anónimos de Bondi y una curiosa capacidad camaleónica para cambiar su apariencia al principio la policía se quejó de la inutilidad de mostrar su fotografía a los testigos se veía diferente en prácticamente todas las fotos que se le tomaron en persona cito su expresión cambiaba tanto su apariencia que había momentos en los que ni siquiera estabas seguro de estar viendo a la misma persona eso dijo Stuart Hanson Jr el juez en el juicio de Da Runch dijo cito él era realmente un polimorfo Bondi era muy consciente de esta cualidad inusual y la explotó utilizando modificaciones sutiles del vello facial o el peinado para alterar significativamente su apariencia según fuera necesario ocultaba su única marca distintiva de identificación que era un lunar oscuro en su cuello con camisas de cuello largo y suéteres por eso Bondi en sus fotos utiliza suéteres de cuello de tortuga incluso su Volkswagen Beagle resultó difícil de localizar su color fue descrito por testigos de distintas diversidades metálico o no metálico tostado o bronce marrón claro o marrón oscuro el modus operandi de Bondi evolucionó en organización y sofisticación con el tiempo como el típico de los asesinos en serie según los expertos del FBI al principio consistía en entrar a la fuerza a altas horas de la noche seguido de un ataque violento con un arma contundente a una víctima dormida a medida de que su metodología evolucionó se volvió progresivamente más organizado en su elección de víctimas y escenas de crimen empleaba varias artimañas diseñadas para atraer a su víctima a las inmediaciones de su vehículo donde había colocado previamente un arma generalmente una palanca en muchos casos llevaba un yeso en una pierna o un cabestrigo en un brazo y a veces cojeaba con muletas y luego pedía ayuda para llevar algo a su vehículo como este bufalopil en el silencio de los inocentes Boddy era considerado atractivo y carismático rasgos que explotaba para ganarse la confianza de todas sus víctimas y de la gente que lo rodeaba en su vida diaria escribió Michaud cito Ted atraía a las hembras de la misma manera que una flor de sed de una flor de seda sin vida puede engañar a una abeja a veces se acercaba a las mujeres haciéndose pasar por una figura de autoridad o un bombero una vez que Bond y esto todo a plena luz del día una vez que Bondy tenía víctimas cerca o dentro de su vehículo las dominaba y las golpeaba luego las sujetaba con esposas luego las transportaba a un sitio secundario preseleccionado a medudo a una distancia considerable y las violaba durante el estrangulamiento con ligaduras en el caso de sus víctimas de Utah el sitio secundario sería su edificio de apartamentos hacia el final de su racha en Florida tal vez bajo el estrés de ser fugitivo retrocedió ataques indiscriminados a mujeres dormidas si bien a menudo se dice que fue un torturador y la biógrafa Armbrud en particular lo consideró como un sociópata sádico que disfrutaba del sufrimiento humano Bondy cuestionó estas afirmaciones en una de sus conversaciones con Michaud insistiendo que nunca torturó deliberadamente a ninguno de los que mató y que los asesinatos no tenían un enfoque sádico en el disfrute derivado de la inflicción del dolor y lesiones si como no por el contrario afirmó que hizo todo lo posible para migitar el tormento físico de sus víctimas aunque también le dijo a Hackmayer que posaba a sus víctimas para recrear portadas de revistas de detective en los sitios secundarios Bondy retiraba y luego quemaba la ropa de la víctima o al menos en uno de los casos el de Conegan la depositaba en un contenedor de recolección de Goodwill Industry explicó que la eliminación de la ropa era un ritual pero también una cuestión práctica ya que minimizaba la posibilidad de dejar rastros de evidencia en las escenas del crimen que pudieran incriminarlo irónicamente un error de fabricación en las fibras de su ropa provocó un vínculo incriminatorio crucial con el asesinato de Leach a menudo volvía a visitar sus escenas de crímenes secundarios para participar en actos de necrofilia y para acicalarlas o vestir a los cadáveres algunas víctimas fueron encontradas usando prendas de vestir que nunca habían usado o esmaltes de uñas que los miembros de la familia nunca habían visto volvía a los cadáveres volvía a los cadáveres volvía a los cadáveres de muchas de sus víctimas inhibiciones y cedar la personalidad dominante que temía que pudiera impedir que su entidad interior actuara según sus impulsos todas las víctimas conocidas de Bundy eran mujeres blancas la mayoría de clase media casi todas tenían entre 15 y 25 años y la mayoría eran estudiantes universitarias aparentemente nunca se acercó a nadie que pudiera haber conocido antes en su última conversación antes de su ejecución Bundy le dijo a Kloeper que se había alejado de ella a propósito cuando cito cuando sintió que el poder de su enfermedad crecía en él Ruhl señaló que la mayoría de las víctimas identificadas tenían el pelo largo y liso con Ray en medio como Edward la mujer que lo rechazó y con quien más tarde se comprometió y luego rechazó a cambio Ruhl especuló que la aminosidad de Bundy hacia su primera novia desencadenó su alboroto prolongado y lo llevó a apuntar a víctimas que se parecían a ella Bundy descartó esta hipótesis dijo ellas simplemente cumplen con el criterio general de hacer jóvenes y atractivas esto le dijo a Ines Ward cito demasiadas personas han creído esa tontería de que todas las chicas eran iguales pero casi todas eran distinto físicamente casi todas eran diferentes él admitió que la juventud y la belleza eran cito criterios absolutamente indispensables en su elección de víctimas después de la ejecución de Bundy Ruhl le sorprendió que se preocupó y se preocupó al saber que numerosas mujeres jóvenes sensibles inteligentes y amables le habían escrito llamado para decirle que estaban profundamente deprimidas porque Bundy había muerto muchas habían intercambiado correspondencia con él creyendo que cada una era su única compañera varias personas dijeron que sufrieron crisis nerviosas cuando murió incluso en la muerte incluso en la muerte Ted hizo daño a las mujeres o esto describió Ruhl para curarse deben darse cuenta de que fueron engañadas por un maestro del engaño están de duelo por un hombre fantasma que nunca existió durante la primera mitad de 1974 las estudiantes universitarias comenzaron a desaparecer a un ritmo aproximadamente una por mes poco después de la medianoche del 4 de enero de 1974 aproximadamente en el momento en el que terminó su relación con Edward Bundy entró en el apartamento del sótano de Karen Spark de 18 años que era una bailarina y estudiante de la UW en el distrito universitario deseado después de golpear a Spark con una varilla de metal del marco de su cama la agredió sexualmente con la misma varilla causándole extensas lesiones internas y rompiéndole la vejiga Spark permaneció inconsciente en el hospital durante 10 días y aunque sobrevivió quedó con un daño cerebral permanente con una pérdida significativa de la visión y la audición en las primeras horas de la mañana del primero de febrero Bondi rompió la habitación del sótano de Linda Angelny de 21 años un estudiante de la UW que transmitía informes meteorológicos por radio para esquiadores algo que Ted Bondi hacía la golpeó hasta dejarla inconsciente la visitó con vaqueros la vistió con vaqueros azules una blusa blanca y botas y se la llevó más tarde declaró que Haley que llevó a Haley a una zona apartada donde la violó y la asesinó antes de deshacerse del cuerpo el 21 de ya estaba checando una información bueno el 12 de marzo de ese año Donna Gail Manson nada que ver con Charles Manson un estudiante de 19 años del Evergreen State College en Olimpia a 95 kilómetros al suroeste de Seattle dejó su dormitorio para asistir a un concierto de jazz en el campo pero nunca llegó Bondi afirmó que quemó el cráneo de Manson en la chimenea de su novia hasta la última ceniza en un ataque de paranoia y limpieza el 17 de abril Susan Elaine Rancourt de 18 años desapareció mientras se dirigía a su dormitorio después de una reunión nocturna de asesores en el Central Washington State College en Ellensburg a 175 kilómetros al suroeste de Seattle más tarde dos estudiantes femeninas de Central Washington se presentaron para informar de encuentros una la noche de la desaparición de Rancourt la otra tres noches antes con un hombre que llevaba un cabestrillo que pedía ayuda para encargar una carga de libros a su Volkswagen Vidal marrón tostado el 6 de mayo de ese año Roberta Keitling Parks de 22 años salió de su dormitorio en la Universidad Estatal de Oregon en Corvilles a 420 kilómetros al sur deseado para tomar un café con amigos en el Memorial Unions pero nunca llegó spoilers Bondi afirmó que vio a Parks en la cafetería y la convenció de ir con él a un bar después de que subieron a su auto ató y amordazó a Parks la llevó de regreso a Washington para ser asesinada violándola dos veces en el camino el 1 de junio Brendan Carl Ball de 22 años desapareció después de salir de Flame Tavern en Burney cerca del aeropuerto internacional de Washington Tacoma de Seattle Tacoma fue vista por última vez en el estacionamiento hablando con un hombre de cabello castaño con el brazo en camestrillo o sea el brazo así Bondi declaró más tarde que llevó a Ball de regreso a su residencia donde tuvieron un encuentro sexual consensuado según él antes de estrangularla mientras dormía aunque no se explica el daño sufrido por su cráneo los investigadores de Seattle y del condado de King se preocuparon cada vez más no había pruebas físicas significativas y las mujeres desaparecidas tenían poco en común aparte de su apariencia similar de que eran estudiantes universitarias blancas jóvenes y atractivas con el pelo largo peinado con un rayo en medio en las primeras horas del 11 de junio George Young Hawkins un estudiante de 18 años de la UW desapareció mientras caminaba por un callejón muy iluminado entre la residencia de su novio y la casa de su hermandad a la mañana siguiente tres detectives de homicidios de Seattle y un criminalista peinaron todo el callejón de rodillas sin encontrar nada Bonnie le dijo más tarde a Kepler que atrajo Hawkins a su auto y la dejó inconsciente con una palanca después de esposarla la llevó a Isawak un suburbio a 30 kilómetros del este de Seattle donde la estranguló y pasó toda la noche con su cuerpo a la tarde siguiente regresó al callejón de la UW y en medio de una importante investigación de la escena del crimen localizó y recogió los aretes de Hawkins y uno de sus zapatos donde los había dejado en el estacionamiento contiguo y se fue sin ser observado Kepler dijo fue una hazaña tan descarada que asombra a la policía incluso hoy Bondi dijo que volvió a visitar el cadáver de Hawkins en tres ocasiones después de que se hiciera pública la desaparición de Hawkins algunos testigos se presentaron para informar que habían visto a un hombre con muletas con una pierna enyesada y que llevaba un maletín en un callejón detrás de un dormitorio cercano la noche de su desaparición una mujer recordó que el hombre le pidió que le ayudara a llevar el maletín a su automóvil Volkswagen Beetle marrón claro durante ese periodo Bondi trabajaba en Olimpia como subdirector del comité de asesor de progresión del delito en Seattle donde escribió un folleto para mujeres sobre la perversión de la violación algo muy incoherente porque era violador más tarde trabajó en el departamento de servicios de emergencia una agencia de gobierno estatal involucrada en la búsqueda de las mujeres desaparecidas y en el DES por sus siglas en inglés conoció y comenzó a salir con Carol a Bonnie una madre de dos hijos divorciada dos veces que desempeñaría un papel importante en la fase final de su vida seis años después los informes del brutal ataque a Sparks y a seis mujeres desaparecidas aparecieron provenientemente en los periódicos y en la televisión en todo Washington y en Oregon el miedo se extendió entre la población el autostop de mujeres jóvenes disminuyó drásticamente la presión aumentó sobre las agencias de la aplicación de la ley por la escasez de evidencia física la obstaculizó severamente la policía no proporcionó a los periodistas la poca información disponible por miedo a comprometer la investigación se notaron más similitudes entre las víctimas todas las desapariciones tuvieron lugar de noche digo de noche generalmente cerca de obras de construcción en curso y una semana después de los exámenes parciales o finales todas las víctimas vestían pantalones de vestir o jeans azules cuando desaparecieron en muchas escenas del crimen hubo avistamientos de un hombre con un yeso o un cabestrillo y conduciendo un Volkswagen Viro marrón o tostado o sea Bundy los asesinatos de Washington y Oregon culminaron el 14 de julio con los secuestros a plena luz del día de dos mujeres en una playa abarrotada del parque estatal Lake Samish en Isaac Isaacuack perdón no sé cómo se pronuncia Isaacuack o Isaacuack si alguien es de por allá por favor díganme la pronunciación correcta cuatro testigos femeninas describieron a un joven atractivo que vestía con un conjunto de tenis blancos con el brazo izquierdo en cabestrillo y hablaba con un acento ligero tal vez canadiense o británico se presentó como Ted y les pidió ayuda a descargar un velero de su Volkswagen Vido de color canela o bronce tres se negaron una la acompañó hasta su auto vio que no había ningún velero y huyó tres testigos adicionales vieron a Ted acercarse a Janice Ann Otto de 23 años trabajadora social de libertad condicional en el tribunal de menores del condado de King con la historia del velero y la con la historia del velero y la vieron salir de la plea en su compañía aproximadamente cuatro horas después Denise Marie Nazlu una mujer de 19 años que estaba estudiando para convertirse en programadora de computadoras dejó un picnic para ir al baño y nunca regresó Bonnie le dijo a Stephen Michaud y a la gente del FBI William Hamminger que Ott todavía estaba estaba vivo cuando regresó con Nash Nazlu y que obligó a uno a mirar mientras atacaba y asesinaba al otro pero luego lo negó en una entrevista con Lewis en vísperas de su ejecución la policía del condado de King finalmente armada con una descripción detallada de su sospechoso y de su coche colocó volantes en toda la zona de Seattle imprimió un retrato compuesto en periódicos regionales y se transmitió en estaciones de televisión local Kepler-Rude un empleado del DES y un procesor de psicología de la US UW reconocieron el perfil el retrato y el coche y denunciaron a Bonnie como posible sospechoso pero los detectives que recibían hasta 200 pistas por día pensaron que era poco probable que un estudiante de derecho de aspecto impecable y sin antecedentes penales de adulto pudiera ser el autor el 6 de septiembre dos cazadores de urogallos tropezaron con los restos socios de Oth y Nazlut cerca de unas vías de servicio en Isacoac a 3 kilómetros al este del parque estatal del lago Samamish un fémur adicional y varias vertebras encontradas en el lugar fueron identificadas más tarde por Bonnie como las de Hawkins seis meses después los estudiantes de silvicultura de Green River Community College descubrieron los cráneos y las mandíbulas de Henley Rancourt Park y Bow en las montañas de Taylor donde Bonnie solía practicar senderismo justo al este de Isacoac y los restos de Manson nunca fueron recuperados en agosto de 1974 Bonnie recibió una segunda aceptación en la facultad de Derecho de la Universidad de Utah y se mudó a Salt Lake City dejando a Coppler en Seattle si bien llamaba a Coppler a menudo salió con al menos una docena de otras mujeres mientras estudiaba el plan de estudio de Derecho de primer año por segunda vez Bonnie quedó devastado al descubrir que los otros estudiantes tenían alguna capacidad intelectual que él no tenía encontró las clases completamente incomprensibles fue una gran decepción para mí eso dijo una nueva serie de homicidios comenzó el mes siguiente incluso dos que permanecerían sin descubrir hasta que Bonnie los confesó poco antes de ejecución el 2 de septiembre Bonnie violó y estranguló a una autoestopista aún identificada en Idaho luego regresó al día siguiente para fotografiar y desmembrar el cadáver antes de deshacerse de los restos en un río cercano el 2 de octubre secuestró a Nancy Wilcox un de 16 años en Holiday Utah un suburbio de Salt Lake City Bonnie confesó que Wilcox estaba caminando por una carretera principal mal iluminada cuando se estacionó su auto y la obligó a entrar en un huerto luego la sujetó la metió en su vehículo y condujo de regreso a su apartamento donde supuestamente la mantuvo durante 24 horas Von Dioffir informó a los investigadores que sus restos fueron enterrados cerca del parque nacional Capitol Reef a unas 320 kilómetros al sur de Holiday pero nunca fueron encontrados el 18 de octubre Melissa Ann Smith la hija de 17 años del jefe de policía de Midvale otro suburbio de Salt Lake City desapareció después de salir de una pizzeria alrededor de las 9.30 pm su cuerpo de nudo fue encontrado en una zona montañosa cercana 9 días después la autopsia indicó que él pudo haber permanecido con vida hasta 7 días después de su desaparición el 17 de octubre Laura Ann Amy también 17 años desapareció a 40 kilómetros al sur de Lake después de salir de salir sola a una fiesta de Halloween poco después de la medianoche y fue vista por última vez tratando de hacer autostop su cuerpo de nudo fue encontrado por excursionistas a 14 kilómetros al noroeste de American Fort Canyon el día de acción de gracias el médico forense estimó que Amy habría muerto el 20 de noviembre 20 días después de su desaparición tanto Smith como Amy habían sido golpeadas violadas sonomizadas y estranguladas con medias de nylon años después Bondi describió sus rituales post-mortem con los cadáveres de Smith y Amy incluyendo el lavado de cabello y la aplicación de maquillaje a última hora de la tarde del 8 de noviembre Bondi se acercó a Carvel Darunch una telefonista de 18 años en el centro comercial Fashion Place Mall de Murray a menos de una milla del restaurante Midville donde Smith fue vista por última vez se identificó como el oficial Roseland del departamento de policía de Murray y le dijo a Darunch que alguien habría intentado entrar a su coche le pidió que lo acompañara a la comisaría para presentar la denuncia cuando Darunch le señaló a Bondi que estaba conduciendo por una carretera que no conducía a la comisaría inmediatamente se detuvo en el arsén e intentó esposarla durante la pérdida sin darse cuenta le puso a más esposas en la misma muñeca y Darunch pudo abrir la puerta del coche y escapar o sea una esposa estaba atada y el otro se supone que iba en la otra mano pero este mensazo lo puso en la otra mano en la misma mano más tarde esa noche Debra Jen Kent un estudiante de 17 años de la escuela secundaria Bumont en Bondfield 30 kilómetros al norte de Murray desapareció después de salir de una producción teatral en la escuela para recoger a su hermano el profesor de teatro de la escuela y un estudiante le dijeron a la policía que un extraño les había pedido a cada uno de ellos que salieran al estacionamiento para identificar un automóvil otro estudiante vio más tarde al mismo hombre caminando de un lado a otro en la parte trasera del auditorio y el profesor de teatro lo vio nuevamente poco antes del final de la obra fuera del auditorio los investigadores encontraron una llave que desbloqueaba a las esposas que le habían quitado a Darange de la muñeca Bumonti finalmente advirtió haber secuestrado a Kent y haberla mantenido en su apartamento durante un día afirmando que estuvo viva durante la mitad en noviembre en noviembre Koeppler llamó a la policía del condado de King por segunda vez después de leer que las mujeres jóvenes estaban desapareciendo en los pueblos de que rodeaban Salt Lake City el detective Randy Herge Schamer de la dimisión de delitos mayores la entrevistó en detalle para entonces Bumonti había ascendido considerablemente en la jerarquía de sospechas del condado de King por el testimonio pero el testigo del ex Samamish considerado más confiable por los detectives no logró identificarlo en una serie de fotografías considerando que Bumonti cambiaba su aspecto en diciembre Koeppler llamó a la oficina de Sherville del condado del Sand Lake y repitió sus sospechas el nombre de Bumonti se agregó a su lista de sospechosos pero en ese momento no habría evidencia forense creíble que lo vinculará con los asesinatos de Utah en enero del 75 y esto todos estos primeros crímenes apenas fue en el 74 ya estamos en el 75 Bumonti regresó a Seattle después de sus exámenes finales y pasó una semana con Koeppler quien no le dijo que lo habían denunciado a la policía en tres ocasiones hizo planes para visitarlos a Sand Lake City en agosto en el 75 Bumonti trasladó gran parte de su actividad delictiva hacia el este desde su base en Utah a Colorado el 12 de enero una enfermera titulada de 23 años llamada Karin L. In Campbell desapareció mientras caminaba por un pasillo bien iluminado entre el ascensor y su habitación en el Wildal Inn que ahora es conocido como el Wilwood Lodge en Snowmass Village a 640 kilómetros al suroeste de Sand Lake City su cuerpo de nudo fue encontrado un mes después junto a un camino de tierra a las afueras del complejo turístico según el informe del forense había sido asesinada por golpes en la cabeza con un instrumento contundente que le dejaron distintivas depresiones lineales en el cráneo su agresión le había cortado el lóbulo de la oreja izquierda la elbocita por estas cositas que tenemos abajo de las orejas y su cuerpo también presentaba cortes profundos con un arma afilada el 15 de marzo a 160 kilómetros al suroeste de Snowmass Village la instructora de esquí de Belle de Belle de Belle Julie Lille Cunningham de 26 años desapareció mientras caminaba desde su apartamento hacia una cita para cenar con un amigo Bondi dijo más tarde a los investigadores de Colorado que se acercó a Cunningham con muletas y le pidió que le ayudara a llevar sus botas de esquí hasta su coche donde la apaleó y la expuso antes de agredir sexualmente en un sitio secundario cerca de Red Rifle a 140 kilómetros al oeste de Belle semanas después hizo el viaje de 6 horas desde Salt Lake City para volver a ver sus restos luego Dennis Lynn Oliverson de 25 años desapareció cerca de la frontera entre Utah y Colorado en Grand Junsi el 6 de abril mientras iba en bicicleta a la casa de sus padres su bicicleta y sus sandalias fueron encontrados debajo de un viaducto cerca de un puente ferroviario Bundy declaró que secuestró a Oliverson la mató en su auto cerca de la frontera estatal de Utah y arrojó su cuerpo al río Colorado esta admisión fue respaldada por recibos de gasolina que mostraba que estaba en la ciudad el mismo día que Oliverson desapareció el 6 de mayo Bundy se estacionó fuera de la escuela secundaria Alameda en Pocatelo a 255 kilómetros al norte de Seattle de Salt Lake City y después de ver a Lynette Down Colbert de 12 años caminando sola la trajo hacia su vehículo antes de llevarla a su habitación del hotel Holiday Inn y hacia su vehículo no perdón luego violó a Colbert y la ahogó en la bañera se deshizo de su cuerpo en el río Snake al norte de Potacelo según se informa Bundy proporcionó detalles íntimos sobre la vida personal de Lynette antes de su ejecución digo en su confesión a mediados de mayo tres de los compañeros de trabajo de Bundy en el departamento de asuntos exteriores del estado de Seattle de Washington perdón entre ellos Bonnie lo visitaron en Salt Lake City y se quedaron una semana en su apartamento posteriormente pasó una semana en Seattle con Coppler a principios de junio y hablaron de casarse la siguiente navidad una vez más Coppler no mencionó sus múltiples controversias con las autoridades del condado de King y del condado de Salt Lake Bonnie no reveló ni su relación en curso con Bonnie ni un romance simultáneo con un estudiante de Derecho de Utah el 28 de junio Susan Curtis de 15 años se apareció del campus de la Universidad Brigham Young en Provo a 70 kilómetros de Salt Lake City y si no saben quién es Brigham Young Brigham Young fue uno de los líderes de los mormones su asesinato se convirtió en la última confesión de Bundy grabada momentos antes de entrar a la cámara de ejecución los cuerpos de las víctimas Wilcox Ken Cunningham Oliverson Culbert y Curtis nunca fueron recuperados en agosto de 1975 fue bautizado en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días o los mormones para ser más corto aunque no era un participante activos en los servicios e ignoraba la mayoría de las restricciones de la iglesia más tarde sería excomulgado por la iglesia SUD después de su condena por secuestro en el 76 cuando se le preguntó su preferencia religiosa después de su arresto Bundy respondió metodista la religión de su infancia en el estado de Washington los investigadores todavía luchaban por analizar la ola de asesinatos en el noroeste del pacífico que habían terminado tan abruptamente como habían comenzado en un esfuerzo por dar sentido a una masa abrumadora de datos recurrieron a la entonces innovadora estrategia de copilar una base de datos un Excel básicamente utilizaron la computadora de nóminas del condado de King una máquina enorme y primitiva según los estándares contemporáneos pero la única disponible para su uso después de ingresar las muchas listas que habían compilado ya sea compañeros de clase y conocidos de cada víctima propietarios de Volkswagen llamados TED delincuentes sexuales conocidos etc consultaron la computadora en busca de coincidencias de miles de nombres 26 aparecieron en cuatro listas uno era Bondi los detectives también compilaron anualmente una lista de 100 mejores sospechosos y Bondi también estaba en esa lista estaba literalmente encima de la pila de sospechosos cuando llegó a la noticia de su arresto en Utah y aquí llegó su arresto que no fue por el policía sino por manejar horrible el 16 de agosto de 1975 Bondi fue arrestado por el oficial de patrulla de carreteras de Utah Bot I Warp en Gardner otro suburbio de Salt Lake City Hayward observó que a Bondi recorrió en una zona residencial en su Volkswagen Beetle durante las horas previas al amanecer y oyendo a gran velocidad después de ver el coche patrulla notó que el asiento del pasajero delantero del Volkswagen había sido quitado y colocado en los asientos traseros y registró el coche encontró un pasamontañas una segunda máscara hecha con medias una palanca esposas voces de basura un rollo de cuerda un picayelos y otros elementos que inicialmente se inicialmente se supuso que eran herramientas de robo Bondi explicó que el pasamontañas era para esquiar que había encontrado a sus esposas en un contenedor de basura y que el resto eran artículos domésticos comunes sin embargo el detective Jerry Thompson recordó un sospechoso similar y una descripción del coche del secuestro de Dan Roach en noviembre del 74 y el nombre de Bondi de la llama mala telefónica de Coppler un mes después una búsqueda en el apartamento de Bondi la policía encontró una guía de estaciones de esquí de Colorado con una marca de verificación junto a Wildwood Inn y un folleto que anunciaba la obra de teatro de la escuela secundaria Beaumont en Bonfield donde Kent había desaparecido la policía no tenía pruebas suficientes para detener a Bondi por lo que fue puesto en libertad bajo su propia responsabilidad más tarde dijo que los investigadores no encontraron una colección oculta de fotografías polaro y de sus víctimas que destruyó después de ser liberado la policía de San Lake City puso a Bondi bajo vigilancia a las 24 horas y Thompson voló aseado con otros dos detectives para entrevistar a Coppler ella les dijo que el año anterior de la mudanza de Bondi a Utah había descubierto objetos que no podía entender en su casa y en el apartamento de Bondi estos artículos incluían muletas una bolsa de yeso de París que admitió haber robado de una tienda de suministros médicos y un cuchillo de carnicero que nunca usó para cocinar otros objetos incluían guantes quirúrgicos un cuchillo oriental en un estuche de madera que guardaban en la guantera y un saco lleno de ropa de mujer Bondi estaba prematuramente endeudado y Coppler sospechaba que había robado casi todo de valor estéreo él admitió si se lo dices a alguien te romperé el cuello ella dijo que Bondi se enojaba mucho cada vez que pensaba en cortarse el cabello que era largo y con una raya al medio como sus víctimas a veces se despertaba en la mitad de la noche y lo encontraba bajo las sábanas de la cama con una linterna examinando su cuerpo él guardaba una llave de tuercas pegaba pegaba con cinta adhesiva hasta la mitad del mango en el maletero de su coche que era otro Volkswagen Mido a menudo tomaba prestado que a menudo tomaba prestado eeeh o sea perdé a veces si bueno otro objeto simbólico a ver esto ya lo leí ah ya me perdí a ver ya ah ya guardaba una llave de tuercas pegada con cinta adhesiva bueno digo para su protección perdón me perdí bastante los detectives confirmaron que Bonnie no había estado con Koppler en ninguna en ninguna de las noches en las que habían desaparecido las víctimas del pacífico noroeste ni el día en que Oth y Naslun fueron secuestradas del parque estatal del lago Samamish poco después Koppler fue entrevistada por la por la detectiva de homicidios de Seattle Kathy McKinsey que se enteró de la existencia de Edward y de su breve compromiso con Bonnie alrededor de la navidad del 73 en septiembre Bonnie dio su Volkswagen Beedle a un adolescente de Midville la policía de Utah lo incautó y los técnicos del FBI lo desmantelaron y lo registraron encontraron pelos que coincidían con las mujeres muestras obtenidas del cuerpo de Campbell más tarde también identificaron hebras del pelo microscópicamente indiscutibles de las de Smith y de Runch el especialista del laboratorio del FBI Robert Neal concluyó que la presencia de hebras de pelo en un coche consideran con las de tres víctimas diferentes que nunca habían conocido que nunca se habían conocido sería una coincidencia de una rareza alucinante el 2 de octubre los detectives pusieron a Bondi en una rueda de reconocimiento fotográfica de Runch lo identificó inmediatamente como el oficial Roseland y los testigos de Bondfield lo reconocían como el extraño en el auditorio de la escuela secundaria Beaumont no había pruebas suficientes para vincularlo con Kent cuyo cuerpo aún no había sido encontrado pero si pruebas más suficientes para incursarlo de secuestro agravió en el intento de agresión criminal en el caso de Runch Bondi fue liberado bajo fianza de 15 mil dólares pagadas por sus padres y pasó la mayor parte del tiempo entre la acusación y el juicio de Enseado viviendo en la casa de Koppler la policía de Enseado no tenía pruebas suficientes para acusarlo de los asesinatos del noroeste del pacífico pero lo mantuvo bajo estrecha vigilante cuando Ted y yo salíamos al Porsche para ir a algún lado escribió Koppler se pusieron en marcha tantos coches de policía sin distintivos que sonó como el comienzo de una Indy 500 en noviembre los tres investigadores principales de Bondi Gary Thompson de Utah Robert Kepler de Washington y Michael Fisher de Colorado se reunieron en Aspen Colorado e intercambiaron información con 30 detectives y fiscales de 5 estados aunque los funcionarios abandonaron la reunión posteriormente denominada la cumbre de Aspen convencidos de que Bondi era el asesino que buscaban acordaron que se necesitarían más pruebas contundentes antes de poder acusarlo de cualquiera de los asesinatos en febrero del 76 Bondi fue juzgado por el secuestro de la ranch por consejo de su abogado John O'Connell renunció a su derecho a un jurado debido a la publicidad negativa que rodeó el caso después de un juicio de 4 días y un fin de semana de deliberaciones el juez Stuart Hanson Jr declaró a Bondi culpable del secuestro y agresión en junio fue sentenciado a entre 1 y 15 años de prisión en la prisión estatal de Utah en octubre Bondi fue encontrado escondido en los arbustos del patio de la prisión con un kit de escape que eran mapas de carreteras horarios de vuelo y una tarjeta de seguridad social y pasó varias semanas en régimen de aislamiento más tarde ese mes las autoridades de Colorado lo acusaron del asesinato de Campbell después de un periodo de resistencia renunció a los procedimientos de extradición y fue trasladado a Aspen en enero del 77 el 7 de junio del 77 Bondi fue transportado a 64 kilómetros desde la cárcel del condado de Garfield en Glenwood Spring ante el juzgado del contado de Pitkin en Aspen para una audiencia preliminar había elegido servir como su propio abogado y tal como el juez lo excusó de usar esposas o grilletes en las piernas durante un receso Bondi pidió visitar la biblioteca jurídica del juzgado para investigar su caso mientras estaba protegido de la visita de sus guardias detrás de una estantería abrió una ventana y saltó al suelo del segundo piso lastimándose el tobillo al aterrizar después de quitarle la capa exterior de ropa Bondi cogió por Aspen mientras se instalaba bloqueos a sus afueras luego caminó hacia el sur hasta Aspen Mountain las montañas de Aspen cerca de su cima irrumpió en una cabaña de casa y robó comida ropa y un rifle al día siguiente Bondi se dejó dejó la cabaña y continuó hacia el sur hacia la ciudad de Crested Butle 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 pero se perdió en el bosque durante dos días bogos sin rumbo por la montaña perdiendo dos senderos que conducían hacia abajo a su destino previsto el 10 de junio Bondi irrumpió en un remolque para acampar en Marron Lake a 16 millas al sur de Aspen llevándose comida y una parca de esquí sin embargo en lugar de continuar hacia el sur caminó de regreso al norte hacia Aspen eludiendo los bloqueos y los grupos de búsquedas en el camino tres días después robó un automóvil en el borde de un campo de golf de Aspen con frío falta de sueño y con constantes dolores por su esguince de tobillo Bondi condujo de vuelta a Aspen donde dos agentes de policía se dieron cuenta de que su coche se desviaba de su carril y lo detuvieron llevaba seis días de profundo en el coche había mapas de la zona montañosa de Aspen que los fiscales estaban utilizando para demostrar la ubicación del cuerpo de Campbell lo que indicaba que su fuga había sido planeada de vuelta a la cárcel de Glenwood Spring Bondi ignoró el consejo de amigos y asesores legales de quedarse el caso en su contra ya débil en el mejor de los casos se estaba deteriorado constantemente a medida que las mociones previstas al juicio se resolvían constantemente a su favor y se declaraba inadmisibles importantes fragmentos de evidencia un acusado más racional podría haberse dado cuenta de que tenía una buena oportunidad de ser absuelto y que vencer el cargo de asesinato de Colorado probablemente habría disuadido a otros fiscales con tan solo un año y medio para cumplir la condena de Doron si Ted hubiera perseverado podría haber sido un hombre libre en cambio Bondi armó un nuevo plan de escape consiguió un plan un plano detallado de la cárcel del condado de Garfield y una hoja de sierra de otros reclusos acumuló 500 dólares en efectivo contrabandeados durante un periodo de 6 meses por visitantes visitantes Bondi en particular por las noches mientras otros prisioneros se duchaban Bondi cerró un agujero de aproximadamente un pie o 0.093 metros cuadrados entre las barras de refuerzo de acero del techo de su celda Bondi habiendo perdido 16 kilos pudo escabullirse y explorar el espacio de acceso que había encima de las semanas siguientes no se investigaron los múltiples informes de un informante sobre movimientos en el techo durante la noche a finales del 77 el inminente juicio de Bondi se había convertido en una causa célebre en la pequeña ciudad de Aspen y Bondi presentó una moción para cambiar de sede a Denver el 23 de diciembre el juez de la primera instancia de Aspen consiguió la solicitud pero Colorado Springs donde los jurados históricamente habían sido hostiles a los sospechosos de asesinato en la noche del 30 de diciembre con la mayoría del personal de la cárcel en vacaciones de Davida y los presos no violentos con permisos con sus familias Bondi apiló libros y archivos en su cama los cubrió con una manta para simular su cuerpo dormido y trepó al espacio de acceso atravesó el techo hacia el apartamento del carcelero jefe que había salido por la noche con su esposa se puso ropa de calle del armario del carcelero y salió por la puerta principal hacia la libertad después de robar un coche Bondi condujo hacia el este saliendo de Glenwood Spring pero su coche pronto se averió en las montañas de la carretera estatal 70 un automovilista que pasaba por allí lo llevó hasta Bell que estaba a 97 kilómetros al este desde allí tomó un autobús a Denver donde abordó un vuelo matutino a Chicago de regreso de regreso de regreso a Glenwood Glenwood Spring el equipo esquelético de la carcel no descubrió la fuga hasta el mediodía del 31 de diciembre más de 16 horas después para entonces Bondi ya estaba en Chicago desde Chicago viajó en tren a Arwood Michigan donde estuvo presente en una taberna local el 2 de enero cinco días después robó un automóvil condujo hacia el sur hasta Atlanta donde subió a un autobús y llegó a Tallahassee Florida en la mañana del 8 de enero se quedó una noche en un hotel antes de alquilar una habitación bajo el alias de Chris Hagen en una pensión cerca al campus de la Universidad Estatal de Florida Bondi dijo más tarde que inicialmente resolvió encontrar un empleo legítimo y obtenerse de más actividades directivas sabiendo que probablemente podría permanecer libre sin ser detectado en Florida indefinitivamente siempre que no atrajera la atención de la policía pero su única solicitud de empleo en un sitio de construcción tuvo que ser abandonado cuando se le pidió que se presentara una identificación volvió a sus viejos hábitos de hurto en tiendas y robar dinero y tarjetas de crédito en las billeteras de las mujeres que dejaban los carritos de compras en las tiendas de comestibles locales en las primeras horas del 15 de enero del 78 una semana después de su llegada a Tallahassee Bondi Bondi entró en la casa de la hermandad Chi Omega de la FSU a través de una puerta trasera con un mecanismo de cierre defectuoso a partir de las 2.45 am aproximadamente golpeó a Margaret Elizabeth Bowman de 21 años con un trozo de leña de roble mientras dormía luego la estranguló con una media de nylon luego entró en el dormitorio de Lisa Janet Levy de 20 años la golpeó hasta dejarla inconsciente la estranguló le resgarró uno de sus pezones y le mordió profundamente la nalga izquierda y la agredió sexualmente con una botella de spray para cabello en un dormitorio contiguo atacó a Kathy Kleiner de 21 años fracturándola la mandíbula y lacerándole profundamente el hombro y a Karen Chandler de 21 años que sufrió una conmoción cerebral fractura de mandíbula pérdida de dientes y un dedo aplastado Chandler y Kleiner sobrevivieron al ataque Kleiner atribuyó su supervivencia a los faros de los automóviles que iluminaron el interior de su habitación y asustaron al atacante los detectives de Tallahassee determinaron que los cuatro ataques tuvieron lugar en un total de al menos de 15 minutos al alcance del oír de más de 30 testigos que no oyeron nada después de salir de la casa de la hermandad Bonnie rompió en un apartamento del sótano a del sótano a 8 cuadras de instancia y atacó a Shirley Thomas un estudiante de 21 años de la FSU deslocándole el hombro y fracturándole la mandíbula y el cráneo en cinco lugares quedó con sordera permanente en su oído izquierdo y daño en el equilibrio que terminó con su carrera de bailarina en la cama de Thomas la policía encontró una mancha de semen y una máscara de panty medias que contenía pelos similares a los de Bonnie en clase y característicos el 8 de febrero Bondi condujo 240 kilómetros al este de Jacksonville en una camioneta robada de la FSU en un estacionamiento se acercó a Leslie Perman de 14 años hija del jefe de detectives del departamento de policía de Jacksonville identificándose como Richard Burton del departamento de bomberos pero se retiró cuando el hermano mayor de Permanter llegó y lo confrontó esa tarde y retrocedió 97 kilómetros hasta el oeste de Lake City en la escuela secundaria Lake City a la mañana siguiente Kimberly Diane Leach de 12 años fue convocada a su salón de clase por un maestro para recuperar un bolso olvidado nunca regresó a la clase 7 semanas después de una búsqueda intensa intensiva sus restos parcialmente momificados fueron encontrados en un cobertizo de partos de cerdo cerca del parque estatal de Riosa Subani a 56 kilómetros al noroeste de Lake City los expertos forenses conjetuaron que Leach había sido violada antes de que le cortaran la garganta la mutilar le mutilaron los genitales con un cuchillo el 2 de febrero sin dinero para pagar el alquiler atrasado y una creciente sospecha de que la policía lo estaba cercando Bondi robó un coche y huyó de Tallahassee conduciendo hacia el oeste a través de Panhandle Florida tres días tres días alrededor de la una de la mañana fue detenido por el oficial de policía de Pensacola David Lee cerca de la frontera estatal de Alabama después de que una verificación de búsqueda y orden judicial mostró que su Volkswagen Beedle había sido robado cuando le dijeron que estaba bajo arresto Bondi pateó las piernas de Lee y salió corriendo Lee disparó dos tiros de advertencia luego lo persiguió y lo derribó los dos lucharon por el arma de Lee antes de que el oficial finalmente sometiera a Ria y arrestara a Bondi en el vehículo robado había tres juegos de identificaciones pertenecientes a estudiantes femeninas de la FSU 21 tarjetas de crédito robada y un televisor robado también se encontraron un par de anteojos sin prescripción médica con una montura oscura y un par de pantalones acuado identificados más tarde como el disfraz que usaba Richard Burton del departamento de bomberos en Jacksonville mientras Lee transportaba a su sospechoso a la cárcel sin saber que acababa de arrestar a uno de los diez fugitivos más buscados del FBI escucha a Bondi decir cito ojalá me hubieras matado tras un cambio de sede a Miami Bondi fue juzgado por los homicidios y asaltos de Chi Omega en junio del 79 el juicio fue cubierto por 250 periodistas de cinco continentes y fue el primer en ser televisado a nivel nacional de Estados Unidos y a pesar de la presencia de cinco abogados designados por el tribunal Bondi nuevamente manejó gran parte de su propia defensa desde el principio sabotió todo el esfuerzo de defensa por sospecho despecho desconfiaba y gran desconfianza y gran ilocuencia esto escribió Nelson más tarde Ted estaba enfrentando a cargos de asesinato con una posible sentencia de muerte y todo lo que importa aparentemente él era el que estuviera a cargo digo todo lo que le importaba según Mike Minerva un defensor público de Tallahassee y miembro del equipo de defensa se negoció un acuerdo previo al juicio en el que Bondi se declararía culpable de matar a Levi Bowman y Leach a cambio de una sentencia firma de 75 años los fiscales estaban dispuestos a llegar a un acuerdo según una versión porque las perspectivas de perder el juicio eran muy buenas Bondi por otro lado vio el acuerdo no solo como un medio para evitar la pena de muerte sino también como una acción táctica podía presentar su declaración y luego esperar unos años hasta que las pruebas se desintegraran o se perdieran hasta que los testigos murieran siguieran adelante o se retractaban de su testimonio una vez que el caso contra él se hubiera deteriorado sin posibilidad de reparación podría presentar una moción posterior a la condena para dejar sin efectos la declaración y conseguir una absolución sin embargo en el último minuto Bondi rechazó el acuerdo Minerma dijo eso le hizo darse cuenta de que tendría que ponerse de pie frente a todo el mundo y decir que era culpable simplemente no podía hacerlo en el juicio crucial provino de los miembros de la hermandad de Chi Omega Connie Hastings quien sufrió situa a Bondi en las inmediaciones de la casa de la hermandad esa noche y Nita Neary quien lo vio salir de la casa agarrando el arma homicida la evidencia física incriminatoria incluía impresiones de las heridas de la mordedura que Bondi había infligido en la narga izquierda al de ley que odontólogos forenses de los odontólogos forenses Richard Subirone y Lowell Levan compararon con moldes de los dientes de Bondi el jurado deliberó durante menos de 7 horas antes de condenar a Bondi el 24 de julio del 79 por los asesinatos de Bowman y Levy 3 cargos de intentos de asesinato en primer grado por las agresiones a Kleiner Chandler Thomas y 2 cargos por robo el juez de la primera instancia Edward Cortar impuso sentencia de muerte por las condenas por el asesinato 6 meses después se celebró un segundo juicio en Orlando por el secuestro y el asesinato de Leach Bondi fue declarada culpable una vez más después de menos de 8 horas de liberación debido principalmente al testimonio de un testigo ocular que lo vio guiando a Leach desde el patio de la escuela hasta su camioneta robada entre las pruebas materiales importantes se encontraron fibras de ropa con un error de fabricación inusual en contra de la camioneta y en el cuerpo de Leach que coincidían con las fibras de la chaqueta que Bondi llevaba puesta cuando fue arrestado durante la fase de terminación de la pena en el juicio Bondi del juicio contra Leach Bondi se aprovechó de una ley obscura de Florida que establecía que una declaración de matrimonio en el tribunal en presencia de un juez constituía un matrimonio legal mientras interrogaba a Bondi que se había mudado a Florida para estar cerca de Bondi había testificado a su favor durante ambos juicios y estaba testificado nuevamente a su favor como testigo de carácter le pidió que se casara con él ella aceptó y Bondi declaró ante el tribunal que estaba legalmente casados pero el 10 de febrero de 1980 Bondi fue sentenciado por tercera vez a muerte por electrocusión cuando se anunció la sentencia se informó que se puso de pie y gritó cito dígale al jurado que estaban equivocados esa tercera sentencia de muerte sería la que finalmente se llevaría a cabo a cabo casi nueve años después en 24 de octubre de 1982 Bondi dio a luz a una hija Rose Bondi si bien las visitas conyugales no estaban permitidas en la prisión estatal de Florida en Rayford donde Bondi estuvo encarcelado se sabía que los reclusos juntaban su dinero para sobornar a los guardias para que les permitieran pasar tiempo íntimo a solas con sus visitas femeninas ya en su estancia en prisión intentó varias veces apelar a la condena sin éxito alguno además de que participaban varias entrevistas con oficiales y psicólogos de hecho en una ocasión el mismísimo FBI solicitó de sus reconocimientos para la búsqueda de otro asesino en serie de nombre Gary Ridgway el asesino de Green River que no fue capturado hasta 2001 pero con lo que daba de información ayudaba a crear el perfil cuando quedó claro que los tribunales no concederían más suspensiones los partidarios de Bondi empezaron a presionar a favor de la única opción que quedaba la clemencia del ejecutivo Diane Warren una joven abogada de Florida y el último supuesto interés amoroso de Bondi pidió a las familias de las otras varias víctimas de Colorado y Utah que solicitaran al gobernador de Florida Bob Martínez un aplazamiento para dar a tiempo a Bondi a revelar más información todos se negaron las familias ya creían que las víctimas estaban muertas que Ted las había matado esto escribió Nelson no necesitaban su comprensión Martínez dejó claro que no aceptaría más demoras en ningún caso dijo no vamos a permitir que manipulen el sistema que este negocio que esté negociando por su vida sobre los cuerpos de las víctimas es despreciable Bondi había defendido la inocencia de Bondi durante todos sus juicios y se sintió profundamente traicionada por su admisión de que de hecho era culpable se mudó de nuevo a Washington con su hija y se negó a aceptar su llamada telefónica la mañana de su ejecución dijo escribió Nelson dijo se sintió herida por su relación con Diane Weiner y devastada por sus repentinas convenciones en masa en sus últimos días Hamillard estuvo presente durante las entrevistas finales de Bondi con los investigadores en vísperas de su ejecución hablando de suicidio dijo Hamillard no quería darle al estado la satisfacción de verlo morir que de hecho en su confesión antes de morir también culpó la pornografía de lo que él es Bondi fue ejecutado en la silla eléctrica de Wrightford a las 7.16 hora de allá del martes 24 de enero de 1989 sus últimas palabras fueron dirigidas a sus abogados Jim Coleman y al ministro metodista Fred Lawrence dijo Jim y Fred me gustaría que transmitieran mi amor a mi familia y amigos cientos de juerguistas cantaron bailaron y encendieron fuegos artificiales en un pastizal frente a la prisión mientras se llevaba a cabo la ejecución luego victoriaron cuando el coche fúnebre blanco que contenía el cadáver de Bondi salió de la prisión fue incinerado en Gainesville y sus cenizas se esparcieron en un lugar no revelado en la cordillera de las cascadas del estado de Washington de acuerdo con su testamento Ted Bondi es sin duda el asesino en serie que más se ha hecho documentales series películas entre las que se destacan conversaciones de un asesino la cinta de Ted Bondi que se estrenó en Netflix y la película Extremely Wicked Shockling Evil and Bile protagonizada por Zac Efron y bueno este fue el caso extenso sobre Ted Bondi el asesino en serie más sanguinario de toda la historia uno de mis asesinos que más he investigado más he leído y más me he documentado por eso este episodio está así de largo porque no quise omitir ningún detalle alguno pero bueno así que ya saben si conocen a alguien que aparentemente es tranquilo y amable y de que no puede romper un plato cuídense mucho de él porque no conocemos bien a la persona pero bueno espero que les haya gustado el episodio de hoy si quieren saber sobre este caso y otros pueden seguirnos de las diferentes plataformas como Podimo Spotify Apple Podcast entre otros o en el canal de YouTube que lo pueden ver darle ver más en las plataformas de podcast y si quieren ver fotografías de este caso y de otros pueden seguirnos en redes sociales estamos como en Instagram como arroba creminsatroces podcast y en Twitter como arroba creminsatroces y si quieren ser mis amigos estoy en Twitter como arroba santqs99 y en Instagram como arroba santqs99 con esto nos despedimos nos vemos y nos escuchamos la próxima semana hasta la próxima muchas gracias asesinos en series atentados terroristas secuestros desapariciones asesinatos y demás casos tienen algo en común que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces de ser